Porque dices que no estoy a tu altura y por usar guaraches desprecian mi cariño No es pecado ser humilde en la vida, los prejuicios de la gente con el tiempo son olvido Y tu vives engañada en tu mundo inventado porque llegamos sin nada Y sin nada así nos vamos Vale más un taquito de frijoles que por la ambición siempre andar ondeado Mi cariño aunque pobre no imaginas es más grande que cualquiera antes talla dorado Y tu vives empeñada en tu mundo de ilusiones sin saber que hay amor Amor del bueno en los taquitos de frijoles ¡Bravo! Oye, yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú a quién sigues? ¿Quién es tu ejemplo a seguir en la música del género mexicano? Pues está el coyote ¿Y si nos echas una rueda del coyote? ¡Qué cariño! Claro, que sí, le echamos un pedacito por ahí ¡Claro, claro! Un pedacito de nuevo ¡Va, échale! Te confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que la luna te alcance Que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma ¡Perfectísima! ¡Perfectísima! Con esto demostramos que no mamás capa sus canciones O sea, tiene talento muchacho, entonces... ¡Claro que sí! ¡Claro! Justin, te invito a que te cuentes un poquito de atrás de nosotros Oye, Justin, este... ¿Qué ha pasado con Yasmín? Yasmín es un recuerdo muy... Que se olvidó ya, pues... Ya la olvidé, pues, pues, ya... La carrera me hizo olvidar ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué? ¡Golpedada! Me casé con mi carrera, que es la música Y ya se olvidaron, muchachos Pero, pues, si hay una muchacha por ahí que quiera conquistar mi corazón ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo saben! ¡Marquen al 01! ¡Está soltero, por favor! Eh... Bueno, tenemos también otra sorpresita Vamos a hacer un pequeño sketch A ver, Nacho, ¿tú qué sabes de eso? Pues mira, Justin no sabes nada, ¿verdad? Bueno, tenemos una sorpresa aquí en VandaVision Les recuerdo que vamos a hacer un sketch Donde él, además, sabe absolutamente nada Así es que, ¿te parece si vamos al sketch? ¡Vámonos! Nos vemos ahorita en VandaVision ¡Hasta assured! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Claro, Panuco, Panuco, Panuco! ¡Vámonos! ¡Vámonos!